¡Olivia! 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 ¿Cómo están? Yo soy Juquieta Ríos y estoy aquí para todo mejora. Yo les quiero contar algo súper, 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 súper especial. Les cuento que estoy aquí orando con mi mamá porque queremos dar un mensaje sobre mamás por la igualdad. Así es. Yo quiero contarles que mi mamá es un ser especial. Yo sé que afuera hay muchas personas que le tienen padres, que no están de acuerdo con sus hijos, que sean gays o, peor, que se pongan una peluja y sean maravillosas. Pero mi mamá sí está de acuerdo con eso. Y no solo está de acuerdo, ella me apoya en esta decisión. Ella sabe que es muy importante para mí. Y como sé que es importante para mí, me da todo lo que necesito. Como por ejemplo esta chiquita, que es súper increíble. Y me la dio mi mami. Es tan divertido. A veces, compartimos ropa. Más que una madre, es como una roommate. Es mi compañera de departamento. Compartimos tantas, pero tantas cosas. Lo que yo les quiero decir a todos los que están allá afuera es que... Todo mejora.